Bueno, el gobierno nacional a través del presidente Nicolás Maduro acaba de asignar una nueva bonificación para todos los venezolanos. Se llama el bono Pueblo Soberano. 75 mil bolívares. Comienza este mes de octubre con la asignación de este primer bono. Recuerden ustedes que cada mes prácticamente el gobierno viene asignando tres bonificaciones o cuatro. Y anteriormente el último bono, el Pueblo de Paz, fue de 50 mil bolívares. Este sería de 75 mil. Con esto, con esta política de bonificación que le llega a una parte de la población, el presidente cree oportuno que esto mantendrá a raya la inflación y ayudará a los venezolanos. Cosa que es verdaderamente preocupante, aun cuando muchas personas se han quejado porque la mayoría de los carnetizados, acuérdense que en Venezuela hay 18.7 millones de carnetizados, de los cuales le llega a una asignación entre 6 a 8 millones de personas a estas bonificaciones, sobre todo a las personas con discapacidad, a las personas de hogares de la patria, que sean jefas o jefes de familias, a las personas adultos mayores, entre otros criterios. Pero se reduce, repito, a entre 8 a 6 millones de bonificaciones mensuales. Ahora, este bono Pueblo Soberano es uno de tres o cuatro que pueden darse en el mes de octubre, dependiendo lo que decida el Ejecutivo Nacional. Se cree que va a ser dado a otras personas o a muchas personas que no han estado recibiendo las bonificaciones por distintas razones. El gobierno se ha hecho el tonto, se ha hecho la vista gorda, y no ha especificado por qué una gran cantidad de personas no está recibiendo la bonificación. Eso que tienen son personas que son jefas de hogares, son personas muchas veces que son de la tercera edad, personas con discapacidad, distintos razonamientos. Pero no hay un criterio claro e informativo que pueda definir qué es lo que está pasando. Anteriormente el gobierno decía vamos a entregar 10 millones de bonos, vamos a entregar 6 bonos a 6 millones de personas. Pero con el tiempo se fue dejando de lado este tipo de informaciones, como es habitual en el gobierno del presidente Maduro, que se caracteriza por la opacidad informativa y se caracteriza también por el desorden. Por el desorden. Entonces, se cree que este bono puede llegar, repetimos, a una cantidad de personas que no lo han estado recibiendo y que la están pasando realmente mal en el país. ¿Cuándo se va a acabar la inflación? Pues parece que nunca en el gobierno de Maduro. ¿Qué está haciendo el gobierno de Maduro para acabar la inflación? Prácticamente nada. Lo único que se hace es seguir como caballo malo al dólar paralelo o al dólar fronterizo o al dólar today o al monitor dólar a través del Banco Central de Venezuela. Pero políticas de reajuste, políticas cambiarias, políticas monetarias con claridad, con una definición moderna de la economía, nanay, nanay. Todo parece indicar que vamos a seguir en este ciclo infernal de inflación, de dolarización, de bonificación del gobierno y no parece haber claridad económica en el seno del Ejecutivo para zafarnos y para salir de esta tempestad, de esta tormenta que tiene a Venezuela como el principal país del mundo, primero en inflación, primero en recortes del Producto Interno Bruto, primero en otros renglones económicos que mejor no mencionarlos. Así que este bono Pueblo Soberano ya está siendo ingresado, ya está siendo recibido por los distintos actores y la información fue dada a través de la cuenta Patria que dijo comienza la asignación del bono Pueblo Soberano por un monto de 75.000 soberanos. ¿Y usted qué me tiene que decir? ¿Qué dice sobre los bonos de la patria? ¿Ayudan en algo? ¿Son más de lo mismo? ¿Crean más inflación? ¿No puede un gobierno estar dando bonos y bonos para seguir acabando con la economía? ¿Qué resultados y qué satisfacciones tiene usted al recibir el bono? ¿Lo recibe? ¿Lo deja allí en el monedero? ¿Lo cambia a Petro? ¿Lo regala? ¿Lo vota? ¿No lo recibe? ¿Lo rechaza? Dígame su experiencia, sus puntos de vista sobre esta nueva bonificación. Repetimos, muchas personas descontentas porque no están recibiendo los bonos. Ni a tiempo, ni desde el mes, ni desde el año pasado prácticamente dejaron de recibirlo. Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.